Soy Cristina Hernández y les doy la bienvenida a una cápsula más de la Ruta Gastronómica de Aceite Capullo. Les recuerdo darles una freídita a sus comidas favoritas con la calidad de Aceite Capullo. También pueden adquirirla en su supermercado o tienda favorita. Este día nos hemos trasladado a un lugar muy emblemático en nuestro país, El Salvador. Y estamos hablando de los planes de renderos, donde su música, su auténtica cultura, por supuesto, sus paisajes y no dejando de lado la comida típica salvadoreña, nos dan la bienvenida. Para conocer más de la exquisita gastronomía de los planes de renderos, gracias a Aceite Capullo los he traído a un lugar mágico, donde su buen café y su exquisita gastronomía nos llevan a una experiencia inolvidable. Les presento Café de Hierro. Fíjense que con este proyecto iniciamos hace relativamente un año, cuando unos amigos me invitan a formar parte de este bonito proyecto, de este emprendimiento. Cuéntenos, ahora sí, acerca de toda esta exquisitez que vemos en la mesa, que sin duda alguna también está hecho y está freindito con Aceite Capullo. Es aceite de calidad que hace que tus comidas queden exquisitas y además puedes encontrarlo en tu tienda o en tu supermercado favorito. Bueno, que trabajamos siempre con Aceite Capullo porque le da una mejor calidad a lo que es nuestro producto, ¿verdad? Este, también contamos con un menú de desayunos y por supuesto las propuestas que no pueden faltar en nuestro menú. Luego de haber disfrutado de tan buen momento en Café de Hierro de los planes de renderos, me despido. Soy Cristi Hernández y les invito a que le den una freidita a sus comidas con la calidad de Aceite Capullo. Pueden encontrarlo en su supermercado o tienda favorita. Nos vemos en la próxima entrega de la Ruta Gastronómica de Aceite Capullo.